En el Bazar Home podrás encontrar todo tipo de artículos para tu hogar. Ferretería, papelería, regalos, juguetes, decoración, fiesta, homenaje, mascotas... Más de 50.000 artículos a precio de fábrica. Y ahora ya puedes elegir tu disfraz de carnaval entre nuestra gran selección. Visítanos y encuentra lo que necesitas en nuestra tienda en el Centro Comercial Andasol, autovía A7, kilómetro 189, en la Nacional 340, dirección Marbella, teléfono 657-1658-59. ¡Gracias!